A continuación, les hablaré un poco acerca del Departamento de Bolívar. Fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro Heredia y reconocida como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Este departamento está localizado en el extremo norte del país y sus territorios hacen parte de la región Caribe, contando con una superficie de 25.978 kilómetros al cuadrado, lo que representa el 2,28% del territorio nacional. Su capital está dividida política y administrativamente en 46 municipios. Su nombre fue dado en honor al libertador Simón Bolívar y hace parte de los 32 departamentos que conforman la República de Colombia. A la llegada de los españoles al territorio bolivarense, ésta se encontraba habitada por tribus de la familia lingüística. Durante la invasión española, los indígenas turbacos opusieron una tenaz resistencia y en los sangrientos combates dieron muerte a Cristóbal Guerra y derrotaron a Alonso Dogea en Turbacos en el año de 1509. Los primeros exploradores españoles que recorrieron la costa caribe de Colombia y desembarcaron en la bahía de Cartagena fueron Rodrigo de Bastias en 1501, Cristóbal Guerra en 1503, Juan de la Costa en 1504 y Alonso Dogea, quien en 1509 desembarcó con sus hombres en la isla de Tierra Bomba para luego tratar de conquistar el interior. Luego, en 1533, Pedro de Heredia llega al sitio Calamaría, denominado así por los indígenas, y después de fuertes combates en los que sale triunfador, funda una ciudad llamada San Sebastián de Cartagena. El departamento de Bolívar es una de las unidades administrativas más antiguas del país. Durante la colonia se constituyó la gobernación en la provincia de Cartagena, que fue el sitio estratégico para la defensa de las colonias y paso obligado de la flota mercante española en su ruta hacia Europa. Los sectores más dinámicos son los de la pesca, la industria, el turismo y la construcción. El maíz, la yuca y el ñame son los productos agrícolas con mayor representatividad. La minería de oro en Bolívar ha sido una actividad económica tradicional desde la época de la colonia. Este departamento produce cerca de 4 toneladas anuales, lo que representa el 6% del total nacional. Sus sectores más activos son los de las materias primas industriales, productos químicos, petróleo y plástico, también alimentos y bebidas. En el campo industrial se destaca el gran complejo mamonano. Cabe mencionar que en el puerto marítimo de Cartagena se presenta un gran movimiento, especialmente en las actividades relacionadas con el turismo, y se da particularmente con el turismo internacional. A lo largo de la historia, este departamento ha pasado por todos los sistemas de gobiernos vigentes en Colombia, tanto el sistema federalista como el centralista, por lo que la dominación de la entidad ha variado entre Estado, Departamento y Provincia. Tras las distintas formas de gobierno por las que pasó este departamento, se encuentran conquistadores como Pedro de Heredia y Gonzalo Jiménez de Quesada, y Reyes del Virreinato de la Nueva Granada, presidentes de la República como José Hilario López, José María Obando, Rafael Núñez e intelectuales como Manuel Ezequiel Corrales, Juan José Nieto y Dumec Turballo. Actualmente, el cargo recae sobre Vicente Bleu como gobernador. La ubicación de Reficar en Mamonal, en el departamento de Bolívar, obedece la necesidad en el siglo XX de tener un oleoducto que permitiera transportar el petróleo desde el campo de las infantas, en Santander, ya que de ahí se establecería el primer puerto exportador de este recurso, y de esta manera se dinamizaría la economía del país. Y esto, a que a partir del 2008, por la resolución que inició la DIAN, se establece como zona franca. En 2016, estalló una polémica por la publicación de un reporte de la Contraloría General de la República de Colombia, donde se mostraban las pérdidas por corrupción que ascendieron a más de 8 mil millones de dólares, convirtiendo esto en el peor escándalo de corrupción reportado en la historia de Colombia, por encima de otros, como el carrusel de la contratación y agroingreso seguro. Se estima que en este escándalo están también involucrados funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe y Emanuel Santos, así como la constructora suiza Glencore y la estadounidense Chicago Ridge & Iron Company. Cartagena de Indias es el destino turístico más importante de Colombia y uno de los sitios grandemente destacados y reconocidos en todo el mundo. Aquí encuentran lugares como El Castillo de San Felipe de Barajas Es una fortaleza militar en la ciudad de Cartagena de Indias, construida por los españoles durante la época colonial. El Teatro Heredia Construido sobre las ruinas de la antigua Iglesia de la Merced en 1625 para conmemorar el centenario de la independencia en 1911. También el Museo de Oro, que contiene el más bello testimonio de la cultura senú, que a través de sus diferentes salones se pueden apreciar las manifestaciones de este grupo indígena. Y además hay otros lugares como El Cerro de la Popa, El Palacio de la Inquisición, El Camellón de los Mártires, La Plaza de Bóvedas de Cartagena y Las Murallas de Cartagena.